Más que voy a revisar el proyecto ¿Esta si se hace para atrás o no? Conoce bien las cosas Acaba de salir de la agencia No, no como delincuente Pero te intentaste ir Tú lo sabes que te intentaste ir Vienes llamando Ya me detuvieron tres de ustedes Pero haces caso omiso Nada más, haz caso a las indicaciones Nada, no me avientes Nada, no me avientes Nada, no me avientes, por favor Ya, hasta se retira Bueno, no me avientes, por favor Gracias.